Música Esto es Twitter con un humano No te preocupes porque nada es imposible Podemos hacernos invisibles, decía Ricky Martin Mucha gente se reía, pero en verdad estaba diciendo algo El cliché, en verdad El cliché tiene una gran verdad detrás Hola ¿Quién habla? Flavia ¿Flavia Palmiero? No, Flavio 22 ¿Crees en Dios? Un poco Hola, ¿cómo estás Paco? Bien, perfecto, muy bien, estaba hablando por teléfono ¿Estás con Tomás Fonsi al lado? En este momento estoy con Tomás, no boludo, ya no Paco, bueno, vos sabés que en internet tenés que mentir Tendrías que haber dicho que estabas con Tomás Fonsi Lo tengo en este momento a Tomás acá a mi lado Tomás, saludalo por favor a Esteban Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué haces Tomás? ¿Cómo estás querido? Bien, perfecto, perfecto La verdad que acá ha filmado con Paco todo el fin de semana y la pasamos bárbaras Buenas noches, Diego ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo a esta cámara puede ser Tenemos dos cámaras para que sea todavía más hipócrita Ah, me encanta, boludo Mirá, ahora nos abrazamos acá que es más amplio Qué lindo verte Igualmente, papá, vení ¿Te sentiste tratado por tus compañeros de caiga cuando pasaste al otro lado? Porque capaz a alguno medio no le cabió o sí, pero era raro Porque es una cosa de... Sí Vos eras de los nuestros, ahora te vas a poner en putito, te vas a poner echando los huevos Sí, es verdad, pero la verdad que tuve buena onda del lado de los chicos Yo te diría que al principio, entre los nervios y la ansiedad, que era mi primer año Y también lo que significa dar el salto y estar en la cámara y con esa responsabilidad Y también con esas cosas que van llegando alrededor de eso Yo creo que estaba yo más de chapelotas que ellos conmigo Ok Y ahora sos un enfermito, por ejemplo, que... ¿Se me acaba de ocurrir? Sí Que, por ejemplo, cuando miden el minuto al minuto, digamos, vos como notero y productor Porque no vas a dejar ser productor No, eso nunca Tenés el... ¿Sabés cuánto mide el minuto a minuto de tu nota? Vos preguntás después... Digo, a mí... Yo lo haría, ¿eh? Sí, pregunto Preguntás, che, cuánto midió mi nota, cuánto... Sí, pregunto, pero la verdad es que no me obsesiona, no es un tema que me obsesione Y tampoco creo que el contenido de una nota ni de un programa... No, eso no es claro No creo que tenga que estar... Tenga que tener como eje el rey ¿Cuál fue tu primera experiencia radial? ¿En serio? ¿En serio? En serio, fue el año pasado en Blue En marzo del año pasado en Blue Con Diego Scott Con Diego Scott, con Dieguito Que Diego... Tuve la suerte también de arrancar con él Que es un pibe que sabe mucho porque hace 10 años que hace más De 10 años que hace radio Y estuvo 10 años con Peña Sí, sí, sí Obvio Tuve ganas de hacer radio Siempre me pareció que era un medio que tiene una cercanía o una fidelidad o una calidez que no tiene ningún otro medio de comunicación La televisión me gusta por la penetración que tiene, por la llegada que tiene, por la repercusión que tiene en las cosas que uno puede hacer en televisión Sí Y a veces no es lo mismo ir a un alto en Moyano que ir al estreno de... No Las garrochas la tienen grandota, no sé No, obvio Digo, en el momento... Por eso te decía En el momento tenés estaciones Claro Blanquea al staff Esteban, decirle sí a la... Es verdad, los tengo a todos en negro Yo no soy... Son todos de... Ellos defienden Yo no soy políticamente correcto Gente del interior, boludo Sos el porteño O sea, a mí... Eso te legitima Yo no soy en el Alto Palermo Claro, eso te legitima para explotarlos Claro Hay gente del interior que está feliz por tener la oportunidad de trabajar con un porteño Claro Y yo se lo voy a negar ¿Te encantaría, me decías antes fuera de aire que laburá con Gigi Helmut? La verdad que no particularmente No particularmente No No, me parece que... Aparte, ¿cómo te puedo haber dicho eso fuera de aire? Si llegué y ya estabas al aire Claro, perfecto ¡Ay, ay! Tegas, sociología, los años y medio Con la nata, ¿trabajarías? Me gustó la pregunta ¿Con la nata, ¿trabajarías? A mí no me gusta lo que hace la nata No me gusta la forma en la que se expresa Me parece que está muy enojado Mejor dicho, cuando se odia, no se piensa Yo creo que él está ahora imbuido de mucho odio Son duro Son duro cuentos Son duro cuentos Son duro cuentos La luz que me pida, me conozca un mensaje que te sigo en paz. Ya en esta confusión estoy peor que vos, en tiempo en agua, en cualquiera me dejé llorar. La luz que me pida, me conozca un mensaje que te sigo en paz.